Ouvir como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Que supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Supe que me amabas, lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué No, supe que me amabas, aunque huí Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí Queremos compartir contigo nuestros mejores deseos De amor, paz y amistad Que Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos en esta Navidad Luis Esereo, trascendiendo frontera Un saludo No. No. No, 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 no Él me pidió que le sabe de la realidad Está viendo que su pueblo se va, se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de penas Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predicó del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas Y es hora que digamos Señor Disculpa Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y orar Sinceridad Sinceridad El que quiera con Jesús irse a vivir Más vale que tenga oídos para oír Es que el cielo no se gana por fortuna El Señor nos pide todas o ninguna Hoy es el día en que tú puedes cambiar Sinceridad Deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente Y arregla con Él tus cuentas Frente a frente Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y orar Sinceridad 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 Estamos en sintonía con El Democional. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban lucheros. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos. Menos del Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. La radio te informa la hora quince en punto. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. El Prometió estar conmigo hasta el fin. De su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad, Él me sustentará. Su espíritu puertas me da. Él conmigo va. Señor. Según es tu presencia, que me falte todo. En mi debilidad, Él es mi luz. 있는en su presencia, que se vayan todos. Y ayer, que se vayan todos. Menos del Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo Menos tu presencia Y que se vayan todos Menos el espíritu santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrás lograr Que yo dejé adorar y glorificar Que me falte todo Menos tu presencia Luce Cereo presenta un mini programa De bendición para ti Llamando estoy Llamando estoy Llamando estoy Como el pueblo de Israel Que tu poder Descienda sobre mí Y tú me cubras con el fuego De tu amor Que tu presencia nunca me falte Que mi espíritu sea mi fortaleza Llamando estoy Señor a tus promesas Llamame y yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Que tu espíritu sea mi fortaleza Llamando estoy Señor a tus promesas Llamame y yo te responderé Llamando estoy Y así Señor Llamando estoy Como el pueblo de Israel Que tu poder Descienda sobre mí Y tú me cubras con el fuego De tu amor Llamando estoy Y así Señor Llamando estoy Como el pueblo de Israel Llamando estoy Llamando estoy Y así Señor a tus promesas Llamando y yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Que tu espíritu sea mi fortaleza Llamando estoy Llamando estoy Y así Señor a tus promesas Llamame y yo te responderé Llamando estoy Y así Señor a tus promesas Y así Señor a tus promesas Llevando la cruz, vamos por el camino a costo, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo adicto en mi vida, por eso puedo esganar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo adicto en mi vida, por eso puedo esganar, a veces me siento de mí, que ya no puedo esganar, alzo mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me dan, a veces me siento de mí, que ya no puedo esganar, alzo mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me dan, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo adicto en mi vida, por eso puedo esganar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo adicto en mi vida, por eso puedo esganar. No temeré Señor al enemigo, no temeré Señor, no estás conmigo, no temeré Señor al enemigo, no temeré Señor al enemigo, no temeré Señor, tú estás conmigo, no temeré Señor al enemigo, porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová, está conmigo, porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová, está conmigo, Él está contigo, él está contigo, él está contigo hermano Él está contigo, él está contigo, él está contigo Hay un poder que consume mi corazón Ego divino que quema y no se puede apagar Hay un poder que consume mi corazón Ego divino que quema y no se puede apagar Hay un poder que consume mi corazón Ego divino que quema y no se puede apagar Ven Señor Jesús me enamorará mi corazón Ven Señor Jesús me enamorará mi corazón Ven que te necesito, pues tú eres mi refugio Eres mi fortaleza, en la tribulación Ven que te necesito, pues tú eres mi refugio Eres mi fortaleza, en la tribulación Y eres mi fortaleza, en la tribulación Y eres mi fortaleza, en la tribulación Aleluya mi Señor Gloria a Dios, seguimos alabando a nuestro Dios con voto Con alegría, donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad Oh Gloria a Dios, derribando sus paredes en esta noche Oh derribando, derribando a todos los que pongan la bendición de Dios Ahora mismo, gloria a Dios, ahora, ahora, ahora Derribando a todos los que pongan la bendición de Dios Como el que está estudiando en esta noche En el nombre poderoso de Jesús Y declaramos victoria, victoria para ti, oh Dios maravilloso Gloria a Dios, así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Y va a tomar de manos, para la gloria de Dios Y va a tomar de manos, para la gloria de Dios Esta amada que se honra, el premio de la alabanza Esta amada que se honra, el premio de la alabanza ¡Ay Jesucristo! Y Jesucristo quiere que todos le alabemos Y así poder llenarnos con su Espíritu Santo Y Jesucristo quiere que todos le alabemos Y así poder llenarnos con su Espíritu Santo Ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios Vamos a ver, vamos a ver, vamos a llamar El Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo ahora En poder de Dios Ven en la obra del Espíritu de Dios Ahora sobre nuestra vida Ven Espíritu de Dios ¡Supra órdenes! ¡Supra órdenes! ¡Supra órdenes! el Espíritu de Dios, oh persona de la vida divina, hazte presente en esta noche Espíritu Santo, hazte present en esta noche y satura, satura con tu presencia, aleluya, lluvia Dios, alabale, alabale que él vive, alabale que él reina, así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios. alabale marito alabale, alabale que el vive, 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 Si viniste a lavarle, lávale, si viniste a buscarle, lávale Si viniste a buscarle, lávale, si viniste a buscarle, lávale Ay, búscale, 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 búscale Él está a tu lado, él está ahí tocando Él te toca en esta noche, él te llena Satura más sereno, satura, satura con tu presencia Amado y todo, Dios